Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gusto, que tiene gusto Alaba al Señor La mano hacia arriba No, 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 eso no está bien Porque lo estamos dando para Dios, hermanos Para Dios, otra vez Este es la gente que alaba al Señor En la vida que tiene gusto En el fin, alaba yo La mano hacia arriba Te puse una vuelticita Vamos todos a alabar Alabar al Señor Alabar al Señor Bueno, hacerles un mejor aplauso para Cristo Quiero cantarle con todo nuestro corazón Para la honra y la gloria Comenzar con todo nuestro corazón Porque Él es el único ¡Aleluya! 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 Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gusto, que tiene gusto, que tiene gusto, que alaba al Señor Esa es la gente que alaba al Señor Esa es la gente que alaba al Señor A ver, porque se oye Esa es la gente que tiene gusto, que tiene gusto, que tiene gusto, que alaba al Señor La mano hacia arriba Vamos todos a alabar La mano hacia arriba Los que tienen menos Vamos todos a alabar Alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor Vamos todos a alabar Alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor Vamos todos a alabar Porque con Cristo Ay, de la realidad A ver, que viva Jesús Que viva mi Dios Porque el Señor Esa es la gente que alaba al Señor En el Señor ¡Bien! 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 Pero que te insercibe La mano hacia arriba Nos vemos una buena esencia La mano hacia arriba Nos vemos una buena esencia Nos vemos una buena esencia Nos vemos una buena esencia Pero quien es el que vive Pero quien es el que sale Pero quien es el que sale A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Pero quien es el que reina Pero quien es el que libera La mano hacia arriba Nos vemos una buena esencia La mano hacia arriba Luego hacia abajo Nos vemos una buena esencia Pero quien es el que reina Pero quien es el que reina Y se ve a la 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 que reina Amén. Amén.